¿Por qué tardaron tanto? Las cosas no han ido muy bien. Ah, se fue. Llegamos tarde. ¡Shh! ¡Silencio! Sí, sí, él... ¡Hey! No te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué de muero! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. ¿Tienes la llave del teleférico? ¡Josh! Tiene que tenerlas. ¿Es un mapa? Estaba preparado para cualquier cosa. Estuve ahí abajo. Es horrible. Hubo un derrumbe en los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Ya saben qué hacer, ¿ok? Es muy peligroso afuera. Volveré pronto. ¡Uf! Ok, ok, ¿qué haré? ¡No! 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 ¿Dónde se metieron los lobos? Solo me falta una orca y una multitud. ¿Dónde se metieron los lobos? 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 ¿Dónde? ¿Dónde se metieron los lobos? 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 Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Ey, amigo! ¡Baja! Tranquilo. Muy bien. Nos vemos en el otro lado, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Mike! ¡Vamos! Estoy un poco cojo. Quizá deberían seguir sin mí, chicas. ¡No! ¡No! ¡Cristo! ¡Vamos a dejarte! ¡Vamos a ir todos juntos! Mike tendrá que esperar. ¡Vamos! ¡¡Mierda! Mike debió cerrar la mierda. ¡Tiene que haber otra entrada! Espera. ¿Qué me dices de esto? ¿Lo intentamos? Bueno, no es que tengamos muchas opciones. ¿Ok? Ok, este es el último lugar en el que querría estar ahora. ¿Quién va primero? No está mal. ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? ¡Claro que sí! ¿A dónde más podría ir? Chris, sé que estás herido, pero tienes que intentarlo, ¿sí? Eso hago, Ash. Ay, deberíamos cerrar esto, ¿no? Digo, ¿y si algo nos está siguiendo? Sí, bien, cierra, pero tenemos que seguir. ¿Puedes apresurarte, por favor? Sí. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? ¡Jessica! ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Hola? ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué alivio! Me alegro tanto. Me alegro que estás bien. Mira, mira ahí. Ah, qué bien. La escalera está rota, nunca llegaremos arriba. No, yo creo que puedo hacerlo. Es como una pared de roca. Tengo que seguir adelante. Nos vemos en el refugio. Tengo que llegar hasta Mike. Buena suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Hay que subir hasta ahí! ¡Sí, así se hace! ¡Vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Te gané, carajo! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Puedes hacerlo! ¡Suscríbete! ¿Hola? Sí, así se hace. Vamos, vamos, puedes hacerlo. ¡Maldita sea! ¡Alárgate! ¡Roto! ¡Chic! Oye, ¿estás bien? ¡Define bien! Bueno, ¿estás viva? ¡Sí! ¡Eso es bueno! ¿Sí? ¿Y qué diablos haces aquí? Iba a partirte sobre los huendigos. Ya no hace falta. Busquemos la mantiguera.